Santo Evangelio, martes 6 de agosto de 2019 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor San Lucas capítulo 9 versículos del 28 al 36 Unos ocho días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y Santiago y los llevó al monte a orar. Mientras él oraba, cambió el aspecto de su rostro y sus vestidos se volvieron de una blancura resplandeciente. Dos hombres de improviso se pusieron a hablar con él. Eran Moisés y Elías que aparecieron con un resplandor glorioso y hablaban con él sobre su muerte, que iba a tener lugar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero lograron mantenerse despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Cuando estos se alejaban de Jesús, Pedro dijo, Maestro, que bien se está aquí, hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Mientras él estaba diciendo esto, vino una nube y los cubrió. Al entrar en la nube, los discípulos se asustaron y una voz desde la nube dijo, Este es mi hijo, el elegido, escuchadlo. Tan pronto como cesó la voz, Jesús se quedó solo. Los discípulos guardaron silencio y a nadie contaron por entonces lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23